¿Qué tal amantes del horror? Sean bienvenidos a esta cuarta parte donde estaremos repasando película por película para averiguar cuál de todos los hombres lobos es el más sanguinario en la pantalla. Hasta el momento The Wallman se posiciona en primer lugar con un total de 21 muertes. El día de hoy tenemos a tres nuevos contendientes, Beat Bad Wolf, un hombre lobo americano en París y Late Faces. ¿Creen que alguno de estos tres logrará ganarle o siquiera acercarse a los primeros tres puestos? Acompáñame a averiguarlo. No sin antes dejar su buen like al finalizar este video, dejar un comentario en la parte de abajo, suscribirse al canal para que la comunidad siga creciendo. También quiero agradecer a los miembros del canal por patrocinar el video del día de hoy. Muchas gracias por apoyar este contenido, esto me anima a seguir trayendo más videos así. Ya por último no olviden dejarme asegurar las puertas de su hogar porque esto es Laicanverso. En la cebal de Camerún, dos cazadores son atacados y asesinados por un hombre lobo. Ahora seguimos la historia de Derek, un joven rubio minimalista. Derek roba las llaves de la cabaña de su padazo Mitchell, lo que parecía que iba a ser una fiesta locada se convierte en pesadilla, cuando son atacados por un hombre lobo, matando uno a uno de sus amigos. Aunque Derek y Sam logra escapar de la criatura. Los chicos no le cuentan a la policía que el responsable de los asesinatos fue un hombre lobo, pues nadie les creería. Además de que Sam empieza a sospechar que el padrastro de Derek es el hombre lobo que los atacó, por lo que Derek y Sam empiezan a investigar y solicitan ayuda del tío de Derek, Charlie, quien les cuenta que el padre de Derek fue asesinado por un hombre lobo, sospechando que Mitchell podría ser el responsable, pero no tener una prueba sólida no puede asegurar eso. Entonces, gracias a la ayuda de Sam, logran obtener el ADN de Mitchell, para poder compararla con la del hombre lobo. Sin embargo, justo antes de obtener los resultados y que Mitchell supiera que sospechan que él es el hombre lobo, asesina al tío de Charlie. Derek recibe los resultados de ADN, confirmando que su padrastro es el hombre lobo que asesinó a sus amigos. Sin embargo, Sam es raptada por este, quien le pide que vaya a la cabaña y rescate a su amiga. Derek y un grupo de jóvenes tontos llegan a la cabaña, donde nuevamente uno a uno irán muriendo a manos de Mitchell en su forma de hombre lobo. Derek y Sam le hacen frente al hombre lobo, saliendo victoriosos. No obstante, Derek resulta mordido, por lo que ahora vivirá maldecido. Al final tenemos una escena poscrito dando a entender que Mitchell sigue aún con vida. Andy junto a sus dos amigos viajan a París para pasar unas vacaciones inolvidables, pero no contaban que una noche en lo más alto de la Torre Eiffel, Andy se enamoraría perdidamente de una chica quien estuvo a punto de suicidarse y que Andy salvaría. Para suerte de Andy, sus amigos encuentran la carta de suicidio de la chica, pudiendo andar así con ella. Andy y sus amigos visitan a Serafín y este insisten que la chica acepte una salida con ella. Sin embargo, la cita termina de pésima manera y Serafín le advierte que sería mejor no involucrarse con ella. Esa noche nuevamente Andy vuelve a visitar a Serafín, pero en su lugar se encuentra a un extraño hombre, quien le comenta que Serafín no se encuentra ahí, pero podría estar en la fiesta exclusiva que se hallará a cabo esa noche. Los chicos, al no ver la presencia de Serafín, uno decide volver a su casa y buscarla mientras Andy y otro amigo deciden esperar en caso de que vuelva. Serafín al saber que los chicos corren un gran peligro, corre a ayudarlos. Serafín, al igual que Claude y sus escuaces, comienzan a transformarse en hombres lobo, iniciando una gran masacre en toda la fiesta. Andy logra sobrevivir al ataque de un hombre lobo, por lo que ahora quedará maldito y poco a poco irá cambiando, hasta convertirse en un hombre lobo, asesinando a una chica que conoció en un restaurante. Claude y sus secuaces roban una droga que les permitirá convertirse en hombres lobo sin necesidad de luna llena. Claude realiza una fiesta para celebrar el 4 de julio, reuniendo a muchos americanos, llevando a cabo otra gran masacre por parte de ellos al utilizar la droga y convertirse en hombres lobo. Ya habiendo asesinado a los otros hombres lobo y siendo Claude el único faltante, Andy se enfrenta a este inyectándose por accidente la droga y convirtiéndose en un hombre lobo, asesinando a Claude en el acto. Algunas lunas llenas después, Andy y Serafine se casan viviendo felices por siempre. Ambrose McKinley, un veterano de la guerra de Vietnam, es llevado por su hijo Will a una pequeña comunidad de jubiladas en el borde de un bosque, un lugar donde podrá vivir de lo más tranquilo acompañado de su perro pastor alemán para hacerle compañía debido a su ceguera. Sin embargo, la primera noche durante la luna llena, su vecina Dolores es atacada y asesinada por un hombre lobo. En la conmoción, Ambrose también es atacado por el hombre lobo, aunque su perro sale en defensa de este, haciéndole frente a la criatura. Sin embargo, al no ser rival para la bestia, resulta gravemente herido, lográndolo ahuyentar al disparar con su arma, pero su perro no corre con la misma suerte. La policía confirma que el ataque fue causado por alguna clase de animal salvaje, dejando de lado el caso confirmando que estas muertes son algo común. Ambrose empieza a sospechar que las muertes de los residentes y las misteriosas desapariciones de las mascotas son causadas por un hombre lobo, por lo que Ambrose tiene un mes para prepararse para la siguiente luna llena cuando el hombre lobo volverá a atacar y cobrarse a nuevas víctimas. Mientras llega la próxima luna llena y Ambrose prepara su ataque contra el hombre lobo, empieza a indagar en el pueblo quién podría ser el hombre lobo, el cual podría ser cualquiera, hasta que un día cuando visita a un fabricante de balas y le pide un singular pedido, este le cuenta que hace tiempo hubo alguien más que le pidió al mismo trabajo, confirmando que la identidad del hombre es James Griffin. James Griffin a poco de la próxima luna llena y sabiendo que Ambrose conoce su secreto, comienza a morder a algunas cuantas personas para maldecirlas y convertirlas en hombres lobo. El día esperado por Ambrose llega por fin, cobrándose la primera vida, la del padre Roger, cuando James le confiesa que es un hombre lobo transformándose delante de él. Ambrose llama por última vez a su hijo para disculparse y despedirse, debido a que cree que no sobrevivirá a esta noche, preparándose y listo para hacerle frente a los hombres lobo, el cual cree que solo es uno, desconociendo que James convirtió a más personas. Ambrose logra matar a todos los hombres lobo, sin embargo el proceso resulta mordido por James y muriendo tranquilamente por una sobredosis de su medicación. Will, su hijo, llega a la casa de su padre luego de recibir la última llamada por parte de él, solo para observar los cuerpos muertos de los hombres lobo al igual que su padre. La película termina en un funeral militar para el padre de Will, disparando con el rifle de su padre, mientras apunta a la luna llena y dispara. Y así termina esta cuarta contienda, un hombre lobo americano en París se posiciona en tercer lugar con un total de 15 muertes, lo cual no me sorprende, al ser una secuela estrictamente debería tener más muertes que su antecesora, pero a su vez decepciona un poco ya que podría haber tenido un número más alto, sin embargo las escenas tienen tantos cortes que no logras apreciar dichas muertes, al menos que pausas entre cuadro y cuadro, lo cual hace difícil de contar cada una de sus muertes y sumémosle que a veces suceden en escenas con poca luz y Big Bang Ball se posiciona en cuarto lugar mientras que Late Faces con sus pobres cuatro muertes queda a la par de Batman. Aunque me gustaría hacer una pequeña mención honorífica para Ambrose McKinley al haber asesinado a cinco hombres lobo él solo, sin ayuda de nadie, quizás sean pocas en comparación del cazador de Ginger Snape 3, sin embargo no olvidemos todas las desventajas que tenía Ambrose, eso lo hace una gran hazaña, muriendo como todo un macho alfa pelo en pecho. Y díganme en la caja de comentarios si esperaban este resultado o quedaron un poco decepcionados, yo los estaré leyendo. Ya por último un gran saludo a todas las personas que comentaron en el último vídeo subido al canal. Ya saben cómo va la cosa, mi nombre es Jafet y nos vemos hasta la próxima. Suerte, vayan con Dios. Váyanse y tengan cuidado, no vayan a caer en los pantanos. Cuidado con la luna amigos.